Más de un millón de personas han sido evacuadas por la llegada del tifón Chamhom a China. La tormenta ha dejado sin electricidad a cerca de 200.000 personas y ha obligado a cancelar unos 600 vuelos. Las intensas lluvias han provocado numerosas inundaciones por el desbordamiento de ríos y de embalses.